Y las últimas cifras entregadas por las autoridades de salud a nivel nacional siguen siendo preocupantes para los santanderes. En Oriente Noticias les presentamos cuál es la situación y cuáles son estos nuevos casos. Vamos a iniciar con Colombia. Tenemos 11,541 nuevos casos, 204 fallecidos, 12,826 recuperados, para un total a nivel nacional de 513,719 casos de COVID-19. 157,391 casos activos, 16,183 fallecidos, 339,124 recuperados. Ese es el panorama a nivel nacional. Ahora nos vamos a desplazar al departamento de Santander para conocer cuáles son esos nuevos casos. Tenemos 523 nuevos casos para un total de 11,855 casos. Eso es, en el departamento de Santander. Ahora rápidamente nos vamos para el departamento del norte de Santander. ¿Cuáles son esos nuevos casos que se presentan en el norte de Santander? Son precisamente 602 nuevos casos para un total de 8,103 casos en el norte de Santander. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!